Si la fuerza es lo que vale, no hay lugar para el amor en el mundo. Un soldado. Un hombre de paz. No debería haberse hecho jesuita. Pero lo soy y ellos me necesitan. Entonces ayúdenes como tal. Un tiempo de conquista. Una tierra de infinita belleza. Dicen que por voluntad de Dios, dejaron la selva y construyeron la misión. Que no entienden por qué Dios ha cambiado de parecer. Un sueño imposible. La misión. Una película que no olvidará nunca. El sábado por la noche, en la primera.